El año pasado reuní las firmas y tuvimos una sesión especial para abordar la enfermedad de atrofia muscular espinal que afecta en general a bebés. Y vimos el caso de Borja, de Rafita, de Lucas. El tratamiento cuesta 1.600 millones de pesos. Y las familias tienen dos caminos principales. Uno es reunir el dinero, como lo está haciendo Cintia Medina, por su hija Emilia, que es de Tomé, o demandar al Estado. Y cuando tuvimos esa sesión especial, se comprometió el ministro París a poder avanzar en que sea el Estado el que se haga cargo. Porque además puede negociar el precio para bajar el valor al cual se tiene que acceder. Además que las familias no tengan que costearlo. Eliminar el impuesto, que es alrededor de 400 millones de pesos, solo un impuesto. Entonces, es necesario, Presidente, yo quiero pedir que oficiemos al Ministro de Salud para que le informe a esta Cámara cuáles son los avances que tiene en ese camino para que ninguna familia tenga que estar haciendo rifa o recolectando dinero para juntar 1.600 millones de pesos antes de que cumpla dos años, porque así es efectiva este tratamiento. Emilia tiene un año y nueve meses, Presidente. Queda poco tiempo también para poder hacerlo bien. Si espera el gobierno que las familias demanden, se demora más y termina igual pagando. Han perdido todos los juicios. Han tenido que pagar igual. Entonces, ¿por qué no lo hace antes? Lo hace un valor que le permita a todas las familias cubrir esto y además se puede hacer el tratamiento o picar el tratamiento a tiempo. Así que quisiera pedir eso fíjese.